Hola, bienvenidos de nuevo un día más al canal Hoy os traigo un vídeo probando maquillaje de la página YesStyle ¿Queréis saber qué productitos me han enviado? Pues quédate que empezamos Lo primero dar las gracias a YesStyle por haber contado conmigo de nuevo y haberme enviado estos productitos para que pruebe con vosotros La verdad es que me hace muchísima ilusión porque cuando yo me pongo a comprar en la página web yo no sé qué me pasa, que la cosmética me absorbe y me paso horas y horas mirando y remirando me pongo a leer reviews, las opiniones de la gente y al final acabo comprando más cosmética que otros productos aunque sí que ya he probado algún producto de maquillaje pues me hace mucha ilusión que me hayan enviado pues un set casi casi completo ahora veréis, para acelerar el proceso del maquillaje he puesto ya la base en esta ocasión he utilizado una coreana que yo compré es de la marca Missa y esa es la Velvet Foundation, la Radiance este es en el tono 21 por si os sirve de referencia con mi tono de piel y como corrector he puesto uno de Belle que ya os he enseñado en otras ocasiones así que ya no me enrollo más y vamos a empezar que si no esto se va a hacer eterno lo primero que os enseño es esta paleta, es de la marca Monsuit os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información por si os interesa algo que no os volváis locos buscando también recordaros que tengo un código de descuento que es Nube de Juani que os aplican un 5% de descuento si es vuestro primer pedido o un 2% si ya habéis comprado anteriormente en la página web ahora si volvemos a la paleta, como os iba diciendo es de la marca Monsuit esta es de Rev de Paris a Monsuit y bueno, os enseño el packaging porque yo el packaging si que lo he visto y me parece super chulo y esta es la paleta, su packaging me recuerda mucho a la textura de los packaging de Nars es con una goma muy suavecita, espero que no se ensucie tanto como los de Nars y al abrir la paleta aparece un espejo que la verdad es que lo han aprovechado bastante bien es toda la tapita, ahora mismo tiene la pegatina de seguridad para que no se rayase por el camino y también tiene un plastiquito pues para proteger las sombras la selección de colores es esta de aquí tiene 8 sombras en mate y 2 en brillo y la verdad es que la selección de colores pues me gusta mucho porque es una paleta que se puede utilizar muy para el día a día y también se puede utilizar para la noche porque lleva aquí dos colores un poco más oscuros para dar un poco más de intensidad al maquillaje así que vamos a empezar ya con el look ¡Suscríbete al canal! bueno como habéis visto las sombras se trabajan súper fácil se integran muy bien unas con otras sí que es verdad que son tonos neutros pero no he tenido nada de caída he hecho el delineado con sombra y la verdad es que no ha caído nada a pesar de ser la más oscurita la sombra en brillo es espectacular y de hecho os voy a hacer los swatches para que podáis verlas todas porque no he utilizado todas las sombras estos serían los swatches de las sombras tengo que destacar que al tocarlas que no las había tocado aún son sombras hiper cremosas son muy muy suavecitas al tacto y es que es mantequilla incluso las mates como veis incluso las más oscuritas no parchean y es que tiene una pigmentación muy buena las de brillo no sé si la cámara va a captar lo bonitas que son esas sombras porque tienen unas partículitas de diferente esta de aquí tiene como unas partículas en color plata y esta como en rosita en oro esta de aquí más doradita y son preciosas lo siguiente que aparece es este lápiz de ojos es de la marca Moni y dice que es waterproof este es el tono 06 Classic Heroin y es un marrón oscurito que os voy a hacer el swatch yo este lápiz lo he probado ya en la mano simplemente para ver el tono es un marrón oscurito casi casi negro pero sí que se nota que es un marrón y lo que me sorprendió para bien es que yo cuando apliqué el swatch para ver el tono me fui al lavabo para ver si realmente cumplía lo de waterproof metí la mano empecé a echar agua y a darle con el dedo y esto no salía apliqué un poquito de jabón empecé a darle y tampoco salía y al final tuve que desmaquillarlo con bifásico del Mercadona entonces sí que creo que va a aguantar bastante he aplicado en la línea inferior del agua porque creo que mi cámara no ha captado ese momento porque se me ha apagado y bueno vamos a seguir aplicándolo en la línea de agua superior la punta es súper blandita no hace daño se desliza estupendamente pigmenta un montón de una pasada no tienes que estar dando varias pasadas para que pimente y la verdad es que es que me está gustando un montón que os voy a decir ahora voy a dejar a ver si realmente aguanta bien en la línea del agua que por eso lo he aplicado ahí porque en la línea superior de pestañas yo ahí no tengo problema con los lápices normalmente casi todos me duran un montón pero en la línea de agua hay muchos que con el alimio natural del ojo se me van y vamos a ver si este me aguanta este swatch ya creo que se ha secado y para que veáis o sea estoy apretando y es que esto no se mueve y además es que no transfiere nada es que como funcione bien en la línea del ojo yo creo que me voy a hacer con más colores porque creo recordar que había algún color más había incluso uno así clarito para iluminar cuando queremos hacer el ojo más grande y creo que le voy a echar un ojito porque además es que no son nada caros creo que rondan los 5 euros, 6 euros, una cosa así ¡ay! que me está gustando mucho la siguiente que me han enviado es este glitter y es de la marca Peach Sea yo ya de este tipo de productos ya he probado y la verdad es que me gustan bastante este es en el tono 02 Valentin Pink había creo que tres colores y no recuerdo mal y uno de ellos creo que estaba agotado es un rosa con reflejos dorados y sí que le puedo ver como diferentes tamaños de partículas de purpurina entonces este tipo de glitter pues yo lo he probado pero donde todas las partículas de purpurina son muy finitas así que vamos a ver qué tal os voy a hacer un swatch es la primera vez que lo testeo y efectivamente tiene diferentes tamaños de purpurina no sé si lo vais a poder llegar a ver y bueno aquí como estamos para probar a mí el look de ojos ya me gusta así pero voy a aplicar un poquito de glitter aquí al inicio para probar este producto madre mía que bonito es bueno el glitter queda precioso es súper bonito y además es que se van viendo según te muevas las partículas más grandecitas como brillan y la verdad es que es súper cómodo de trabajar porque simplemente con la esponjita vamos aplicando no tiene caída a la ojera la fórmula ya está hecha para aplicar directamente y es súper cómodo entonces lo podemos aplicar con la esponjita si lo queremos aplicar en medio párpado en el párpado móvil o lo podemos aplicar con este tipo de brochitas así biseladas si lo queremos poner a redes pestañas o encima de algún delineado pues utilizamos una brochita más fina voy a acabar muy rapidito cejas y pestañas con productos que tengo que no son coreanos así que lo voy a hacer fuera de cámara 3, 2, 1 ahora vamos a seguir con mejillas y he aplicado al principio un bronceador en crema que es muy suavecito no voy a aplicar ninguno en polvo porque tengo un colorete en crema este es de la marca Cam Make y esta es una marca japonesa esta no es coreana es el único producto que es japonés es en el tono 07 y es el tono coral orange es un tono rosita, coral y yo creo que va a venir muy bien para el verano voy a quitarle los plastiquitos y ahora volvemos el envase es muy chiquitito pero ya sabemos que este tipo de productos cunden un montón y que no hay que utilizar un montón de cantidad así que vamos a estar probándolo tiene así como unas facetas que hace que brille la tapa y la verdad es que me parece muy cuco no deja de ser un envase de plástico así que tampoco es demasiado currado el packaging pero esas facetitas pues me han hecho gracia bueno el color es así os voy a hacer un swatch a lo bruto para que podáis verlo como veis es un rosita vibrante con un puntito pues eso coral como bien dice el nombre así que vamos a estar aplicándolo lo voy a aplicar con los dedos porque creo que va a ser más fácil y luego voy a utilizar la esponja para terminar de difuminarlo bueno como veis deja un aspecto pues de niña es como muy viva la mejilla pero sin ser un colorete demasiado cantoso si que es verdad que yo creo que puede ser modulable porque fijaros aquí al poner más cantidad lo que me ha llamado la atención es que a pesar de ser un colorete en crema al aplicarlo y extenderlo se vuelve como polvo no se queda esa sensación pegajosa en la piel de cuando aplicamos un producto en crema y la verdad es que me gusta mucho ahora hay que ver un poco la duración y como funciona pero así de primeras impresiones el que la crema se convierta en tipo crema polvo me gusta mucho como veis queda bastante fijo una vez que se aplica así que creo que hay que trabajarlo rapidito para pues que no se nos fije y luego que no podamos difuminarlo tampoco hay que ser aquí super mal pero bueno un poquito de vidilla no viene mal este producto este producto ya lo habéis visto en un haul anterior y es un iluminador de la marca Clio es en el tono 01 Gold Sheer y lo voy a aplicar pues para iluminar un poquito la zona este iluminador ya os dije que me encanta y es que lo he utilizado un montón porque deja pues eso un halo de mejilla mojada precioso me gusta muchísimo y el último producto que me han enviado es un producto de labios y es de la marca Romance es el 0 Velvet Tint y este producto todavía no lo he swatcheado pero viendo el tono en el packaging creo que por lo menos el tono me va a gustar mucho es un rojo oscuro es el tono 06 Deep Soul y la verdad es que el tono me parece así en el envase precioso el packaging tengo que deciros que también es del estilo de Nars sobre todo el tapón es muy suavecito al tacto y vamos a probarlo a ver que tal vale es un rojo oscuro con un puntito marrón y bueno pues me parece súper bonito como habéis visto con una sola vez que he mojado el aplicador en el labial ha sido más que suficiente para maquillar todo el labio y la verdad es que siento que ha quedado bastante uniforme que no han quedado zonas con más producto que otro así que por ese lado me ha sorprendido para bien el color ha quedado muy intenso no ha quedado traslúcido que se vea el labio y la verdad es que el color ya me encanta es un rojo oscuro con un puntito de marrón además el marrón lo veo un poquito más al haberlo aplicado y recordad que os he dejado los enlaces en la cajita de información si queréis meteros en la página web porque os explican el cómo utilizar estos labiales la primera forma es como un labial normal aplicarlo así y la segunda es para hacer un efecto de labio mordido y es aplicar un poquito y difuminarlo con el dedo entonces el color queda mucho menos intenso y queda un degradado súper chulo que eso pues lo tendré que probar algún día pero hoy he querido pues utilizarlo como un labial normal y este es el look que he recreado con los productos que me han enviado desde YesStyle la verdad es que estoy súper contenta de dar las gracias de nuevo por haber contado conmigo en esta ocasión estoy súper contenta de haber podido probar un montón de maquillaje coreano y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado contarme aquí abajo qué producto os ha llamado más la atención si hay alguno que no os ha llamado nada pues todo aquí abajito que me encanta leeros yo la verdad es que si me decís con qué producto te quedarías es muy difícil elegir solo uno porque la verdad es que me han gustado todos 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 y bueno pues ya me despido no me enrollo más porque este vídeo me da la sensación de que se ha salido un poquito largo y bueno pues deciros que si habéis llegado nuevos por aquí buscando vídeos de YesStyle pues mi nombre es Juani y si os apetece uniros a la pequeña familia pues es súper sencillo lo único que tenéis que hacer es apretar el botoncito que pone suscribirse y activar la campanita que pone todas para que Youtube os avise de todos los vídeos que subo a partir de ahora y no os perdáis ninguno si ya estáis por aquí pues regaladme un like que es gratis que no os cuesta ni un euro no me seáis ratitas y nos vemos en este canal martes y jueves no me falléis y os espero por aquí un besito muy gordo chao un besito muy gordo 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 un besito muy gordo